Música No arrobo los papeles al piso Ahorrar agua Reciclo la basura No hay que botar la basura en las calcatarillas y tenemos que usar menos los carros para cuidar la capa de ozono para que no sufra el calentamiento global que por eso están derritiendo los polos Ahorro agua, ahorro energía Cuidar el agua Nosotros reciclamos Reciclamos en la casa No botar basura Apagar las cosas eléctricas y apagar las luces cuando no las estoy utilizando Música 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 Música